Camilo se está muriendo Camilo se está muriendo Pero Camilo se está muriendo Vamos a rezar San Benito, patrón de los negros Te pido mi ayuda en este dolor Pues si ha muerto Camilo el negrito El rey de la rumba, el rey del tambor Valvelo, pobre negrito Valvelo, tan buena opera Valvelo, si ha muerto Camilo Valvelo, todo el mundo lo llora Valvelo, vamos al velorio Valvelo, si ha muerto Camilo Valvelo, todo el mundo lo llora Valvelo, vamos al velorio Valvelo, pobre negrito Valvelo, pobre negrito Valvelo, si ha muerto Camilo Valvelo, todo el mundo al velorio Valvelo, deja diez hijos Valvelo, llora su sueño Valvelo, no, 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 no Valvelo, no, 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 no Camilo, Valvelo, todo el mundo lo llora, Valvelo, pobre negrito, Valvelo, tan bueno pero, Valvelo, vamos al velorio, Valvelo, pobre negrito.